Tú sí que sabes, tú sí que sabes, tú sí que sabes, tú sí que sabes. Buenos días y bienvenidos todos a nuestro concurso Tú sí que sabes. Efectivamente, aquí estamos en el salón de actos del Colegio Sánchez Alonso, como cada jueves, para dar comienzo a una nueva eliminatoria de nuestro concurso Tú sí que sabes. Pero antes de comenzar, tenemos que decir que a partir de hoy, gracias a la gentileza de Telecabrial, nuestro concurso Tú sí que sabes, lo podréis seguir también semanalmente a través de esta televisión local. Sí, queridos oyentes de Radio Paz, aquí estamos nuestro amigo Francisco con su cámara de Telecabrial, para grabar todo lo que suceda en esta eliminatoria, que vamos a comenzar dentro de breves momentos. Lo que significa que a partir de ya nuestro concurso, lo podéis seguir desde casa a través de Radio Paz, por Internet o por Telecable. Bueno, pues una vez presentada esta magnífica novedad para el devenir de nuestro concurso, sin más preámbulos, damos comienzo a la eliminatoria de hoy, jueves 28 de abril de 2016. Eliminatoria de cuartos de final que enfrenta a los equipos de los Cerebritos de quinto B y los Panteras de quinto C. Cuartos de final en los que ocho equipos de quinto y sexto curso compiten para pasar a la semifinal. Lástima que solo puede quedar uno al final, porque la verdad es que todos lo hacen muy bien y ponen mucha gana. Y no solo se encuentran aquí los equipos participantes, también nos acompañan nuestro público, que ha venido a animar a sus compañeros a ver cómo lo hacen. ¡Uti que sabe! ¡Uti que sabe! ¡Uti que sabe! ¡Uti que sabe! Como hemos dicho anteriormente, son alumnos de quinto curso y se hacen llamar los Cerebritos y las Panteras. El equipo Los Cerebritos, que tiene Petos Verdes, presenta la siguiente alineación. Rubén Brenes, Isidro Capitán y Antonio Camacho. Y el equipo Los Panteras, que van con Petos Rojos, están formados por Marco Moreno, Felipe Navarro, Juan Manuel Marrón y Pablo Sánchez. Ya sabéis que tendréis 20 segundos para contestar cada pregunta, pero... Si suena la alarma y no habéis respondido, habréis perdido. Bueno, como ya tenemos las preguntas que habéis seleccionado, dentro de las que han preparado vuestros tutores... Y la suerte ha decidido que comience el equipo Los Cerebritos. Atentos, porque comienza nuestro concurso, ¡tú sí que sabes! La primera pregunta para el equipo Los Cerebritos es de lengua, el cabello rubio. ¿Cuál de estas palabras es adjetivo? El cabello rubio. Repito otra vez, el cabello rubio. ¿Cuál de estas palabras es adjetivo? El cabello rubio. Tiempo. Rubio rubio. Correcto. Antonio Jesús anota un punto para Los Cerebritos. La primera pregunta de Los Panteras es de lengua. ¿Cuál es el sujeto en la frase, escribe la maestra una poesía? Una poesía, escribe la maestra. Repito otra vez. ¿Cuál es el sujeto en la frase, escribe la maestra una poesía? Una poesía, escribe la maestra. Tiempo. La maestra. Correcto. Antonio, anota un punto para Los Panteras. Continuamos con la segunda pregunta para Los Cerebritos. Esta vez es de naturales. El planeta más alejado del Sol es... Mercurio, Neptuno, Urano. Repito otra vez. El planeta más alejado del Sol es... Mercurio, Neptuno, Urano. Tiempo. Neptuno. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Segunda pregunta para Los Panteras. Y de nuevo es de lengua. El femenino de la palabra toro es... Tora, vaca, becerra. Repito otra vez. El femenino de la palabra toro es... Toro, vaca, becerra. Tiempo. Vaca. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras que lo están haciendo muy bien. Antes de continuar con la tercera pregunta para Los Cerebritos, Antonio de Zubun, ¿no podrías decir cómo van los marcadores? Pues van Los Cerebritos dos puntos y Las Panteras dos puntos. Eso significa que van en empate. Vamos con la tercera pregunta para Los Cerebritos. De nuevo de lengua. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra ecológico? Cuatro, seis, cinco. Repito otra vez. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra ecológico? Cuatro, seis, cinco. Tiempo. Cinco. Correcto. Antonio, anota otro punto para Los Panteras. Tercera pregunta para Los Panteras. Y de nuevo de lengua. Las palabras que llevan acento cuando terminan en vocal en N o S son agudas, llanas, esdrújulas. Tiempo. Las palabras que llevan acento cuando terminan en vocal en N o en S son agudas, llanas o esdrújulas. Tiempo. Agudas. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Continuamos con la cuarta pregunta para Los Cerebritos. Esta vez es de Naturales. El desgaste de la superficie terrestre por el agua o el viento es... La erosión. El transporte. La sedimentación. Repito otra vez. El desgaste de la superficie terrestre por el agua o el viento es... La erosión. El transporte. La sedimentación. Tiempo. La erosión. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Cuarta pregunta para Los Panteras. Y esta es de Matemática. Si dividimos uno unidad en cien partes iguales, cada parte es una décima, una centésima, una milésima. Repito otra vez. Si dividimos uno unidad en cien partes iguales, cada parte es una décima, una centésima, una milésima. Tiempo. Una centésima. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Antonio, antes de continuar con la siguiente pregunta, ¿nos podrías decir cómo van los marcadores? Pues van, Los Cerebritos cuatro puntos y Los Panteras cuatro puntos. Eso significa que siga habiendo un empate. Vamos con la quinta pregunta para Los Cerebritos. Esa vez de Matemática. Diez litros equivalen a un centilitro, un decalitro, un kilolitro. Repito otra vez. Diez litros equivalen a un centilitro, un decalitro, un kilolitro. Tiempo. Un decalitro. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. No. Quinta pregunta para Los Panteras. Y esta es de Matemática. ¿Cuál de estas monedas o billetes no existe? Moneda de cinco euros. Billetes de diez euros. Moneda de dos euros. Repito otra vez. ¿Cuál de estas monedas o billetes no existe? Moneda de cinco euros. Billetes de diez euros. Moneda de dos euros. Tiempo. Moneda de cinco euros. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Continuamos con la sexta pregunta para Los Cerebritos. Esta vez es de lengua. ¿Qué verbo convendría utilizar para el siguiente sustantivo? Una medalla se divulga, se desentraña, se entrega. Repito otra vez. ¿Qué verbo convendría utilizar para el siguiente sustantivo? Una medalla se divulga, se desentraña, se entrega. Tiempo. Se entrega. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Siguiente pregunta para Los Panteras. Y de nuevo, de matemáticas. Tiempo. Si dividimos 345 entre 1000, el resultado es 0,345. 345.000. 3,45. Repito otra vez. Si dividimos 345 entre 1000, el resultado es 0,345.000. 345.000. 3,45. Tiempo. 0,345.000. 0,345.000. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Continuamos con la séptima pregunta para Los Cerebritos. Esta vez es de matemáticas. ¿Qué pesa menos? 100 gramos de hierro, un kilo de pluma, medio kilo de lana. Repito otra vez. ¿Qué pesa menos? 100 gramos de hierro, un kilo de plumas, medio kilo de lana. Tiempo. 100 gramos de hierro. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Sétima pregunta para Los Panteras. Y esta es de naturales. La riqueza de seres vivos que hay en un ecosistema es... La biodiversidad, el ecosistema, la biología. Repito otra vez. La riqueza de seres vivos que hay en un ecosistema es... La biodiversidad, el ecosistema, la biología. Tiempo. La biodiversidad, el ecosistema, la biología. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Antes de seguir con la siguiente pregunta para Los Cerebritos. Antonio, ¿cómo van los marcadores? Pues van Los Cerebritos, siete puntos. Y Los Panteras, siete puntos. Bueno, pues eso significa que de nuevo hay un empate. Eso se está poniendo cada vez más interesante. Ahora sí, continuamos con la chava pregunta para Los Cerebritos. De nuevo de naturales. El estado de la atmósfera que se repite en un lugar a lo largo de muchos años es... El tiempo, la meteorología, el clima. Repito otra vez. El estado de la atmósfera que se repite en un lugar a lo largo de muchos años es... El tiempo, la meteorología, el clima. Tiempo. El clima. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Siguiente pregunta para Los Panteras y esta es de naturales. Las plantas se reproducen asexualmente cuando intervienen más de una planta. No intervienen ni flores ni semillas. El ponente una planta llega a otra. Ahora, repito otra vez. Las plantas se reproducen asexualmente cuando intervienen más de una planta. No intervienen ni flores ni semillas. El polen de una planta llega a otra. Tiempo. No intervienen ni flores ni semillas. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Continuamos con la penúltima pregunta para Los Cerebritos. Esta vez de matemática. 3.600 segundos son igual a... Un día, una hora, una semana. Repito otra vez. 3.600 segundos son igual a... Un día, una hora, una semana. Tiempo. Una hora. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Siguiente pregunta para Los Panteras. Y de nuevo, de naturales. Los seres vivos más pequeños que existen son... Las plantas, las bacterias, los hongos. Repito otra vez. Los seres vivos más pequeños que existen son... Las plantas, las bacterias, los hongos. Tiempo. Las bacterias. Correcto. Antonio, anota un punto más para Los Panteras. Antonio, antes de continuar con la última pregunta para Los Cerebritos, ¿nos podría decir cómo van los marcadores? Pues van los Cerebritos, nueve puntos. Y los Panteras, nueve puntos. Vaya, eso significa que de nuevo hay un empate. Vamos con la última pregunta. Esa vez es de Cultura General. El Papa de la Iglesia Católica se llama... Felipe VI, Francisco I, Juan Pablo III. Repito otra vez. El Papa de la Iglesia Católica se llama... Felipe VI, Francisco I, Juan Pablo III. Tiempo. Francisco I. Correcto. Antonio, anota otro punto más para Los Cerebritos. Última pregunta para Los Panteras y esta es de Cultura. ¿Cuál es la moneda que se usa en Cataluña, la peseta, el dólar, el euro? Repito otra vez. ¿Cuál es la moneda que se usa en Cataluña, la peseta, el dólar, el euro? Tiempo. El euro. Correcto. Antonio, ¿nos podrías decir cuáles han sido los resultados? Pues Los Cerebritos, 10 puntos. Y Los Panteras, 10 puntos. Dado ese resultado y debido a que hay un empate, vamos a proceder con nuevas preguntas. Vamos con la pregunta de Naturales para Los Cerebritos. Los Amebas y Los Paramecios son... Hongo, Plantas, Protozoos. Repito otra vez. Los Amebas y Los Paramecios son... Hongo, Plantas, Protozoos. Tiempo. Protozoos. Correcto. Antonio, anota un punto para Los Cerebritos. Siguiente pregunta para Los Panteras y el Saed de Naturales. Los dos grupos principales de plantas sin flores son... Anegeopermas y Ginospermas. Hongos y Cetas. Elechos y Musgos. Repito otra vez. Los dos grupos principales de plantas sin flores son... Agiopermas, Gimiopermas, Hongos y Cetas. Elechos y Musgos. Tiempo. Agiopermas, Bimiopermas, Bimiopermas. Lo siento, pero esa no era la respuesta correcta. Una vez terminada la tanda de preguntas, el resultado de esta eliminatoria es el siguiente. Los celebritos de quinto B, 11 puntos. Y los panteras de quinto C, 10 puntos. Muy bien, Antonio. Pues dado este resultado, pasa a disputar las semifinales de nuestro concurso. Tú sí que sabes, el equipo Los Cerebritos. Y ya, para terminar, queremos dar la enhorabuena a todos los componentes de los equipos Los Cerebritos y Los Panteras. Por lo bien que lo han hecho y por los deportivos que han sido. Así finaliza hoy la segunda eliminatoria de los cuartos de final de nuestro concurso Tú sí que sabes. Os citamos para la próxima semana en la que se enfrentarán en la tercera eliminatoria de cuartos de final los equipos de sexto A de Friens y Los Mejores. Hasta la próxima. Un saludo para los que no estén oyendo a través de Radio Paz o nos estén viendo gracias a Telecable Aragal. Adiós. Conectamos de nuevo con nuestros compañeros de los estudios de Radio Paz para que puedan seguir el programa de hoy de protagonistas los niños. Gracias por ver el video.